Hola universitarios, mi nombre es Marcela Trejo y él es Daniel Aguilar y somos instructores de control de peso de la UNAM. En esta ocasión te vamos a explicar brevemente los pasos a seguir para que tú puedas realizar una rutina de control de peso la cual te sirva y puedas hacer desde casa o en un espacio al aire libre que sea seguro para ti. Vamos, la rutina que vamos a hacer el día de hoy que te vamos a explicar lleva tres bloques y cada bloque tiene cuatro ejercicios. Cada bloquecito de cuatro ejercicios lo vamos a realizar por tres veces, o sea vamos a hacer tres vueltas. Al final te voy a decir cómo vas a hacerlo si eres principiante, intermedio o avanzado. Te voy a explicar los ejercicios. El primer bloque va a tener yogis. Daniel nos va a ayudar mostrando lo que son los yogis. En los yogis voy a tratar de levantar las rodillas, llevarlas a la altura de mi cintura lo más que pueda. Si tú no puedes realizarlo, sólo trota. El segundo ejercicio son boot kicks y es llevar talones a los glúteos. Igual si a ti se te dificulta saltar o llevarlos más rápido, sólo hazlos lentos. Cuida mucho tu braseo, recuerda el patrón cruzado, es decir, pierna izquierda, mano derecha y viceversa. El tercer ejercicio que vamos a hacer del primer bloque son los jumping jacks. Voy a abrir y a cerrar al mismo tiempo que elevo los brazos, subo, junto y listo. Aquí es importante que tengamos coordinación. Si no puedes hacerlos, haz pasitos y abre y cierra. Exacto. Por último, vamos a hacer los famosísimos burpees. La versión sencilla es sólo bajo las manos, me apoyo y llevo un pie a la vez hacia atrás y un pie a la vez hacia adelante. La versión siguiente es salto, bajo, hago una lagartija a la vez que hago una extensión de piernas, realizo mi flexión, me pongo de pie y salto. Listo. Ese es nuestro primer bloque de cuatro ejercicios. El segundo bloque, como estamos en esto de la feria, de las ciencias y las humanidades, traemos una feria de sentadillas para ti. Entonces, el primer ejercicio es sentadilla normal. La cadera debe ser la que baje. Tus rodillas no deben sobrepasar la punta de tus pies. Exactamente todo el peso va cargado en tus talones. Tu espalda va recta, tu pecho va ligeramente hacia el frente. Sácalo y mira hacia adelante. Y listo. Ahí tienes unas perfectas sentadillas. Ahora, lo que vamos a hacer es una sentadilla isométrica. Nuestro segundo ejercicio. Sólo voy a permanecer ahí. Mi músculo está contraído y lo voy a dejar contraído. Espalda recta, cadera abajo, vista al frente, rodillas a 90 grados. No sobrepasan la punta de mi pie. Perfecto. Tercer sentadilla. Va a ser una sentadilla impulso. Ya que estamos en la sentadilla isométrica, lo que vamos a hacer es subir y bajar poquito. Ahí, ahí. Exactamente. Manteniendo estas condiciones de la espalda, el pecho, la vista, las rodillas, nuestro ángulo y el que no pasa en la punta de nuestros pies de igual manera. Y nuestro cuarto ejercicio va a ser una sentadilla con toque. Voy a saltar, voy a tocar el piso, voy a juntar pies, cambio la mano, vuelvo a tocar el piso y listo. Igual recuerden que lo que baja es su cadera, no su tronco. Perfecto. Ahí sí estaremos realizando nuestra sentadilla con toque. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? Si tú eres principiante y estás iniciando en esto, vas a trabajar tres veces por semana. No vas a hacer repeticiones, solo vamos a trabajar por tiempo. Aquí nos interesa muchísimo que tú lo hagas perfecto, que tú trabajes la técnica. Eso es lo que nos interesa. Entonces, vas a hacerlo tres veces por semana, 30 segundos cada ejercicio y cuando termines cada bloque de cuatro ejercicios, vas a descansar durante un minuto. Es importante que escuches a tu cuerpo qué mensajes te envía. Si algo te duele, para, ve con tu médico que te revise y listo. Siempre antes de que inicies alguna rutina de ejercicios, ve con tu médico a ver qué te dicen. El ejercicio físico es muy importante para sentirte mejor contigo mismo o misma y con el contexto que te rodea. Así que ya lo sabes, no te detengas y sigue en línea las rutinas que Deporte UNAM tiene para ti a través de su página de Facebook. Puedes seguirnos en nuestros horarios en vivo o cuando tú puedas. Todos nuestros videos están disponibles para ti de manera gratuita. Ven y actívate con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!